audio electrónica digital la casa del DJ y quien les habla el ocho cuatro cinco seis WM Valdemaro Martínez nos complacemos en presentar el poder de crema latina te noto muy extraño un poco distraído cuando estás a mi lado que noto pensativo no me amas como antes ni besas como antes y sin ningún modillo tú te haces conmigo crees que no me doy cuenta que mancha tu camisa que deja su perfume marca la malicia estas si son mezcla crema latina ayer te vi y era otro que ocupaba mi lugar ayer te vi con el incluso invadió mi propiedad ayer te vi y el pasado de mi se apoderó con gran nostalgia y como te abrazó y mi garganta gritó que se ahogó y descubrí que un estúpido que no te comprendió pobre hombre que nunca te olvidó y descubrí también que aún te quiero dile a él dile a él ay cómo lo envidió dile a él que vivo al acecho dile a él dile a él dile a él dile a él como te quise dile a él y aún te quiero crema latina crema latina estas si son mezcla cúl cúlpame 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 si así tú lo quieres cúlpame Tú podrás culparme De mentirte y de hacerte sufrir Cúlpame si así tú lo quieres Cúlpame si te haces feliz Pero nunca olvides quien te quiere Quien jugó y perdió todo por ti Cúlpame si así tú lo quieres Cúlpame si te haces feliz Espero que tengas bien presente Nadie te amará como yo a ti Estas si son mezcla crema latina Música Todo acabó, lo sé Ya terminó, lo sé Pero mejor, tal vez Pero cómo hago para arrancarte de mi piel Quisiera reír y no veo el motivo Quisiera llorar, no encuentro la razón Quisiera escapar y no veo el camino Porque sin tu amor me nubla la razón Me haces cuenta, no lo niego Es verdad Como un pájaro azul y no Y como a nadie te he querido Me entiendan Yo te quiero y tú me quieres Es verdad Que el orgullo no es amigo Que estoy entriendo de cariño Estas si son mezcla El día que yo te vi Que caminabas el brazo de otro Con tu mirada sentí Como una espina clavando mi pecho No había nada que decir Solo por ti mis labios Hoy momentos sentí Que Dios te viste a olvidar Que Dios te viste a olvidar